hola mira ahora tenemos una cartera betty barclay acá está su marca tienes acá el cierre mira el forro todo muy bien hecho fíjate acá está la marca también la ves en un baño súper especial antioxidante y este de acá acá está mira que tú puedes poner tus llaves fíjate si no te gusta también lo puedes sacar ves es con la marca y la parte de adentro fíjate mira todo lo que tiene acá puedes poner puede ser un teléfono y la casta también la marca acá tienes para poner los lapiceros acá puedes poner tu celular acá puedes poner un monedero todo está muy bien cosido muy bien forrado es una cartera muy fuerte un color neutral que va con todo tipo de vestimenta y lo puedes usar así o mostrando el cierre y como te digo esto es un accesorio que si quieres lo pones si quieres lo dejas te lo pueden enviar a cualquier lugar del mundo con DHL en alemania todas son carteras europeas muy bien hechas que pasan por un control de calidad de primera bueno espero que me escribas y estamos en contacto y y y